¡Míralo! ¡Míralo, está aquí! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Ojo que sube, eh! ¡Que sube, que sube, que sube, que sube! ¡Que sube! ¡Que sube, que sube! ¡Buah! ¡Me he roto la pierna, tío! ¡Hola! ¿Qué tal, Racco amigos? Bienvenidos de nuevo al canal, aquí Raccoonidas, GemGen18, y por allí también está mi hijo, el Chaman85. Bien, en este vídeo sí que he decidido hacer una introducción a lo grande, como veis, porque es muy importante de que escuchéis lo que os voy a decir ahora. Me voy a meter en un juego de Roblox, posiblemente el juego que da más miedo de Roblox. Además, voy a poner el volumen de los cascos, así que vais a escuchar lo mismo que voy a escuchar yo, los sustos y todo eso. Si tenéis miedo, si sois aprensivos a cosas de terror, no veáis este vídeo, ¿vale? Lo vamos a pasar muy mal. En este vídeo nos va a acompañar mi mujer al campo a pasar unas noches y de repente, pues, nos van a abandonar y nos tenemos que buscar la vida y sobrevivir, porque cuando se haga de noche algo muy feo nos va a pasar. Bien, dicho esto, si continuáis viendo este vídeo, es ya bajo vuestra responsabilidad, porque ya estáis avisados. Si sois valientes, pues dentro vídeo, ¿no? ¡Dentro vídeo! Fijaros, ya estamos dentro. Es el primer juego que conozco de Roblox que te obliga a aceptar las normas del usuario, ¿eh? Es el juego que te obliga a aceptar el contrato. Solo digo eso. Venga, vamos a empezar, va. Vamos a darle a play. Vale, amigos míos, pues ya estamos en The Rake. Voy a asegurarme de que suena el volumen. Vale. Como veis, aquí está mi mujer. Mi hijo no ha podido entrar porque solamente es para... Es para... Qué susto. Es para ordenadores, no es para iPads, ¿vale? Así que, bueno, vamos a ir con mi mujer. Mi hijo va a estar mirando la pantalla y si escucháis algún grito es que... Es que es él. Vale, estamos en The Rake, como ya sabéis. Y aquí de momento a otro nos puede aparecer un monstruo. Así que vamos a intentar sobrevivir, mujer mía. ¿Vale? A ver, sígueme. No tengo mapa ni nada, ¿eh? Voy a enchagar la linterna porque es que no me fío ni un pelo, tío. Vale. Perfecto. Esto quiere decir que se ha acabado la ronda, se ha hecho de día, acabamos justo de entrar y durante el día podemos aprovechar para ir a la tienda y comprar cosas, ¿vale? Venga, vamos a comprar a la tienda un mapa, una brújula y si nos llega una radio. La radio no nos va a llegar. Es que, de verdad, va muy bien. Va muy bien. Ah, sí que me llega el voltímetro. Me lo compro. ¿Cuánto queda para acabar la noche? Perfecto. Vale, nos compramos la brújula, chicos, y nos compramos el mapa. Vale. Yo me he comprado algo que no tenía que comprar. De tracker. No, me he equivocado. Me he comprado algo que no debía haber comprado. El voltímetro. Me he comprado el voltímetro y no tenía que comprar el voltímetro. Vale, pues ya está. Teniendo el mapa, vamos a refugiarnos en la torre. Como vemos aquí en el mapa... ¿Dónde vas? Ah, que la perra que quiere salir. Como vemos aquí en el mapa, si me paráis de empujar, si no, no lo puedo ver. A ver. A ver. Tenemos que ir a la... a la torre. Está en la derecha del todo. Está en el este. Vale, pues vamos a buscar la brújula, el este. Aquí. Venga, vamos. Venga, para arriba de todos, va. Vale, chicos, empieza la noche. Cuidado. No gastéis la energía de la luz, eh. Y da hasta ya la moda. Muy bien, venga. Gastando la luz. Perfecto. Está aquí. Está aquí. Está aquí, lleva. Vale, chicos, pues empezamos. Sobrevivimos a la noche. Estamos en una torre. Puedes hablar por ahí, sí. Pues con el mouse. Ah, con la tecla esta. Vale, chicos, estamos en la torre de control. Con esta tecla, cariño mío. Estamos en la torre de control pendientes de que vamos a sobrevivir. ¿Vale? A ver, vamos a ver esto qué es. La luz. ¡Dale la luz! ¡Dale la luz! ¡Que creo que viene! ¡Dale la luz! ¡Dale la luz! Vale, mientras haya luz, no viene. Si os fijáis en la señal, está como parado. ¿Lo veis? ¿Veis? Se aleja. Cuando hay luz, se aleja. Perfecto. No va a venir. Mientras haya luz, no viene. Vale, sí. Vamos a apagarlo un rato. Vale, dejarlo así, apagado. Para ahorrar energía. Qué raro, ¿eh? Qué feo el personaje. ¿Se acerca? 93. 75. ¿Se está aquí? ¡Está aquí! ¡Correr! ¡Correr! Me he roto una pierna. ¡Aquí no, no! Y mi mujer. Mi mujer. ¿Dónde está mi mujer? No, corre. Va detrás tuyo. ¡Corre! ¡Corre, corre que va detrás tuyo! ¡Oh, está matando a un patro! ¡Ha matado a un patro! ¡Corre, cariño, que va detrás tuyo! ¡Corre! ¡No, va por mí! ¡Va por mí! ¡Va por mí! ¡No, corre, corre! ¡No, ha matado a mi mujer! F por mi mujer. Ha matado a mi mujer. Me he quedado viudo. Ha matado a mi mujer. ¿Qué hacemos? ¡No! ¿Otra vez? Se está acercando. Voy a tirar. ¡Está aquí! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay! ¡Corre! ¡No! ¡Corre! ¡No puedo correr! ¡Ay, que viene por mí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah, Taru, corre! ¡No! ¡Ha matado a Taru! ¡No puedo! ¡Me muero! ¡Corre! ¡Ay! ¡Vamos, rápido, va! ¡Vamos, chicos! ¡Empieza la noche! ¡Empieza la noche! ¡Vamos a subir aquí arriba, va! ¡Vamos aquí, va! ¡Venga, para arriba! ¡Te voy a dar umbral! ¿Qué estáis haciendo, niños? ¿Por qué? ¡Se esciende la luz, se apaga! ¡Se esciende la luz, se apaga! ¡Que no me iba la linterna! ¡Suele ir a la noche! ¡Ya está! ¡No puedo subir! ¡Ya! ¡Aquí, ya está! ¡Vale! ¡No toquéis esto todavía! Toma mi mano, vale Vale, quédate aquí quieta Taru Vale, perfecto 8 minetacos Vale, ¿qué hay aquí? Vale, él tiene... ¿Quién tiene la señal? Vamos a ver si viene, vale, perfecto Vale, perfecto Mientras tenga alguien la señal Muy bien Bien, bien, bien Son 8 minutos de partida, ya ves Vale, vale, no hay señal No, no, no ¡Taru, no! Se gasta Se gasta Que no le deis que se gasta Mientras no venga, no le deis a la luz Mira, alguien se ha utilizado las cámaras Vale, vale, vale Tranquilos, tranquilos, tranquilos todos ¿Viene? A ver ¿Qué dice la máquina del cazabandasma? A ver No, no hay señal No hay señal No viene, no viene Tranquilos Tranquilos Tranquilos, tranquilos Eh, eh Eh, eh Eh, eh La luz, la luz, la luz ¿Dónde está la luz? La luz, la luz Dale a la luz La luz La luz Míralo, está aquí Míralo, míralo, míralo Ojo que sube, eh Que sube, que sube, que sube Que sube Me he roto la pierna, tío Ha caído Ha caído Raco, levanta Raco, levanta Que te comen Raconidas, levanta Levanta, levanta Levanta ¿Qué pasa? Le ha comido Ha pillado, ¿no? No, mata Raconidas Va Tío, levanta Soledive Ánimo Raconidas 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 Uah, estoy súper herido Tío Viene, que viene Está la torre mugueado Vámonos, vámonos, vámonos Buah Me he podido recuperar Me he hecho polvo en las piernas Me he roto las piernas Pero puedo caminar un poco ¿Quién hay aquí? ¿Pasa? Pero ¿Se ha bugueado o qué? ¡Se ha bugueado! ¡Ja, ja, ja, ja! Míralo Se ha bugueado, se ha bugueado ¿Qué haces? ¡No! ¡Me has desbugueado! ¿Pero qué haces? ¿Qué haces, chaval? Y encima las ojos quedan sin luz Pero Manolete ¿Para qué te metes? Si no sabes torear ¿Para qué te metes, Manolete? Lo ha Lo ha desbugueado Vamos, vamos a verlo Vamos a verlo Esto no está aquí, ¿no? ¿Pero qué hace? Es tonto este Pero está De momento, a otro salta, ¿eh? De un momento a otro viene, ¿eh? ¡Ah! ¡Hay tanto que viene, chaval! Muerto Bueno, chicos Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Os dejaré este juego En la descripción Del vídeo este Que he subido para vosotros Del de Rake Espero que hayáis pasado Un poquito de miedo Y que os haya gustado Sobre todo Que es lo importante Y si queréis más juegos De terror en el canal Ya sabéis que tenéis que hacer Apoyar bien este vídeo Y nada, chicos Nos vemos en el siguiente Vídeo ¿Cuántas veces voy a decir vídeo En este vídeo? Así que nada Vídeo Venga, ahora despides tú El vídeo, va Venga Adiós, vídeo, vídeo Adiós, vídeo, vídeo Vídeo, vídeo 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 Gracias por ver el video.